...en la gobernación, haciendo entrega de una estufa, una lavadora y de un taque de gas. Que de manera simbólica, nosotros estuvimos celebrando el Día de las Madres en el municipio, en el distrito municipal del Cerro, con todas las, con unas 200, ¿verdad, Edith? Sí. Unas 200, nada, 200 madres que estaban presentes. Hicimos rifas ya de unos 60, 70 regalos, y rifamos estas dos, la lavadora, la estufa, y se la ganaron ellas. De manera que nosotros, en nombre del presidente de la República y esta gobernación, estamos haciendo real la entrega de la estufa y de la lavadora como algo simbólico para el Día de las Madres, que con ellas les llega la felicidad a todas las madres. No es tardío, estamos a 15 de junio, para nosotros todos los días son Día de las Madres. Ojalá nosotros, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, poder estar atentos a lo que son las Madres dominicanas, y especialmente a las Madres naturales, la provincia del Cerro. Así que, mucha felicidad. ¿Si algo tiene que decir? Gracias. Nada, yo me siento sumamente agradecida del gobernador por decir presente allá en nuestra actividad, que se ve muy bien, gracias al apoyo de él. Así que, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Valentina Sánchez, con dos irayos. ¿Y usted, señora? Yo soy Rosapina Luciano, muy contenta porque soy la lavadora de esta lavadora. ¡Mmm! ¡Se acabó, es delicioso! Pero está contenta de hacerle no. Y esa hermosa dama que está allá en la esquina, cuéntame. Esas son las dirigentes de mujeres de allá, que dirigen las asociaciones de mujeres con IRIS. porque me siento muy contenta por el apoyo que el gobernador no está dando en nuestra actividad el cedro y otras cosas que no quede aquí es lo continuo ¿verdad que sí gobernador? claro que sí, gracias